Por sirena, más de una emoción en la... Nico Telache, está el mexicano zurdo, servicero, 0-0 efectividad, 4-3 de un tercio, una base por bola, 6 ponches, 1-38 el whip, viene enfrente. Enfrentan a las estrellas orientales, batazo por tercera base, Lugo tiene la pelota, tiene que ser equipado en primera, lo pone fuera por la 53, había salido blanco, Lugo miró para allá, pero el rebote... Abre ahora tu cuenta San Fácil en la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Sí, yo creo que lo mejor que hizo fue eso, lanzar directo a primera, y entonces conseguir un out. Se medió en 3-17, 5 rones, 2 carreras... Se fue para la tercera base, el hombre zurdo, hace swing, conecta, batazo, detrás de blanco, la perdió allá el jardinero izquierdo, está anotando blanco, la primera carrera del partido, hit para Robinson Cano. Dale un batazo. Estaba en rotación, pero Brook Hall no pudo hacer... Vamos a mostrar la cuenta. Strike tirándole el tercero, se ponchó Rivas para el segundo de la entrada. Asociación... Conecta, batazo elevado al jardín central, Bonifacio viene hacia adelante. La tiene dominada, se queda con ella para el lado número 3. Una volumen, trae la cuenta. Burján, hace swing, está conectando, batazo elevado hacia el jardín de la derecha, viene Aquino y se queda con ella. Corriendo hacia adelante, primera... Michael Adolfo... Michael Adolfo... Vamos a ver, él no ha llegado. Sí, mira, estaba... Ahí lo toca. Antes de que pise... Yo creo que esta no va a durar mucho tiempo en revisión, vamos a ver. Vamos a ver... Bitbata que lo toca con muchísimo tiempo de... Hay que ver si ven otra... Aquí viene la decisión, vamos a ver. El hombre es... Out... 3... Conecta, batazo cortito hacia el jardín izquierdo, va el shortstop. Se queda con ella ya, Adames... Para el out... Toma Omeprazol Mamey, Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. El comebacker la tiene el lanzador, el disparo a primera y lo pone fuera por la vía 13, se va Barrero. Conecta, batazo por el lado derecho, que bien colocado estaba el intermedista, el disparo a primera y lo pone fuera por la 43, se va a Blanco, segundo de la entrada. Que no te ponche la acidez, toma Omeprazol Mamey. El envío, conecta a batazo por tercera base, la tiene Lugo, el disparo a primera y lo pone fuera. Dolor de Euromey, un palo para el dolor. Cano está conectando batazo hacia el jardín izquierdo, le llegó ahora ya Hernández, otra gran... Conecta, línea a las manos del intermedista Mayfield, arriba se va, Díaz, bateador de turno. Díaz es el inicialista. Batea el equipo de los tígeres. Salió el pichín, Brujan, 259 de promedio sin honrones, un accidente. Qué buen brazo. Conecta, batazo por el lado izquierdo, la tiene el tercer avance, el disparo a primera y lo pone fuera por la 53, en buen estirona ya de Rojas en la inicial.